Y se resulta que alguna vez tome notas de tus recuerdos Si fueron tus ojos los que me dictaron esta larga imagen que ahora traduzco O intento traducir para contártela de nuevo Vuelvo porque un día me propuse hacerlo Hace muchas vidas, hace muchos sueños Vuelvo porque tus imágenes me guiaron Porque necesito tus secretos bajitos de mañana Tu complicidad callada, tus azules, tus rojos Tus dudas y certezas atadas con un lazo Vueltas nudo en el espalí Cómo no amarrarme a tu manojo de estrellas Cómo no dejarme llevar, cómo no seguirte No tengo ni una rosa, ni un cordero, ni un volcán Pero eso sí, necesito regalarte el mundo que me robé de un libro Varios silencios que atesoré en un viaje Y sobre todo me juro es que contarte el cuento de cuando era niña De cuando eras niña, de cuando no eras todo Tú bien sabes que nuestro primer beso fue tan corto que dura todavía Que te he perdido y he encontrado más de 17 veces en esta vida Que no hay punto final en ti cuadrado Que me extravíe en tu espalda Que juntos somos dos hechiceros ardiendo Muertos de frío en cada hoguera Dime que no olvidarás ese viaje de los dos Cuando la tierra agota en sus fuerzas y se congela el sol Dime que recordarás cada siglo del amor Que Dios en ti por siglo de muertes y de resurrección A través del tiempo y cuando el tiempo acabe Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo Hoy te vas buscando nuevos universos Al final yo sé que nos encontraremos Es difícil comprender que a veces sea lo mejor Que un par de almas para crecer deban decirse adiós Juro que me acordaré de tu forma de mirar Y en otras vidas nuestras pupilas se reconocerán A través del tiempo y cuando el tiempo acabe Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo Hoy me voy buscando nuevos universos Al final yo sé que nos encontraremos Al final yo sé que nos encontraremos A través del tiempo y cuando el tiempo acabe Vivirá mi amor si habita en tu recuerdo Hoy te vas buscando nuevos universos Hoy te vas buscando nuevos universos Al final yo sé que nos encontraremos A través del tiempo en tu recuerdo Muchas gracias